Lo siento, lo limpiaré luego. Cuando me hablaste de tu sueño, me pareció conocido. El diario de Body Buttons, El Palanquín. ¡Eso es! ¡El Palancín! En realidad, se pronuncia El Palanquín. ¡Son las chicas! ¡Tienen que saber sobre esto! ¡Sí! Hola. Oigan, ¿saben algo sobre esto? Steven, mereces saber la verdad. Y la verdad es, no tengo idea de lo que es eso. Nunca en mi vida lo había visto. Disculpa, Amatista, permíteme. Bueno, parece ser una ilustración en algún tipo de diario. ¡Vamos! ¿Saben lo que quiero decir? Tuve un sueño donde vi esta cosa. Connie y yo nos preguntamos si tal vez... Steven, ¿por qué Connie y tú...? ¡No pueden ir allí! Tus reglas nunca vamos a seguir. Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas. Luchemos solo tú y yo. Luchemos una contra dos. Vamos, intenta golpearme si es que puedes. No ves que esta batalla es en serio. Puedo ver el odio que te causa eso. Solitaria, sin amigos, yo lo entiendo. ¡No! Amor. Amor.